¡Bien! Encuentra en condiciones óptimas y quiere continuar con las buenas sensaciones. Por su parte, el Olivenza visitará a Villanueva de Serena tras perder en su primer partido de la temporada frente al diocesano. El encuentro se disputará a las 7 de la tarde en el municipal villanomense, con el arbitraje de Cuadrado López Romero. A partir de las 7 menos cuarto podrás escuchar el partido en CEU Fuego y Radio. ¡Suscríbete al canal!